Con nosotros se encuentra el doctor Edwin Zambrano para hablarnos sobre el avance de este caso. ¿Cómo van las cosas hasta el momento, doctor? Bueno, se presentó... Permiso para retirarme la boca. La empresa presentó un escrito en el cual pretende la calificación de una falta, una supuesta falta, en contra de Hermia Bernal. Ya nosotros presentamos un escrito suficientemente documentado, son todas las defensas, tanto procesales, previas y de fondo, en relación con el caso que ellos pretenden acusar. Fueron recibidas totalmente. Fueron recibidas, levantamos un acta en el cual hicimos una síntesis. El documento que presentamos contiene ocho páginas completas, en la cual se hace negación de todo lo que ellos están alegando. Por cierto, ellos no alegan hechos, sino conceptos. Me ofende, me insulta, me mansilla. ¿Y eso está tipificado de la ley con una ofensa que califica el despido? No, porque tiene que señalar hechos. Por ejemplo, el señor Edwin Zambrano hizo esto, esto y esto, tal día, tal hora, en tal parte. No puede decir, el señor Edwin Zambrano me agredió. No, tiene que decir en qué consiste la agresión, en qué consiste el hecho. La calificación de ese hecho la hace la inspectoría del trabajo. Al no exponer hechos, sino exponer conceptos, no hay nada que calificar, porque el concepto en sí mismo es calificativo. Después de esta recepción, ¿ahora cuáles son los pasos? ¿La espera? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Después de esta recepción, viene el procedimiento de pruebas y acabamos de presentar en el día de hoy un escrito de pruebas en el cual planteamos un conjunto de elementos probatorios que sirven para demostrar que la conducta de la empresa está vinculada con un ataque de carácter sindical, de paralelismo sindical. La empresa está promoviendo un grupo sindical que desplace a Sintra Seme y que desplace a Hermes Bastardo. Y al mismo tiempo, también hemos aportado elementos en relación con el control y la vigilancia que deben ejercer los sindicatos y los dirigentes sindicales sobre el funcionamiento de la empresa, sobre los costos y los precios de la empresa y el producto. Algo de eso son parte de las denuncias que hace Hermes Bastardo como miembro de un sindicato, es decir, no ha violado la ley según la defensa. No, por supuesto no ha violado la ley, ha cumplido con la ley, porque tiene la misión, la función, la atribución legalmente establecida en el artículo 367 de...